Música Creo que es muy interesante explicaros todo lo que he estado escuchando en la video guía de cómo se momificaba un cuerpo. Lo primero es que se lavaba el cuerpo completamente para sacar la impureza, se arreglaba el cabello y demás. Y se empezaba a sacar los órganos internos porque eran los que se descomponían antes, tanto el intestino, pulmones, hígado, páncreas, cerebro, pero se dejaba el corazón, cosa curiosa porque se considera el órgano más importante donde se alberga la voluntad y no sé qué más ha dicho. A continuación el cuerpo se reinaba o de tela o de serrín para darle el mismo aspecto que tenía. Se rellenan los ojos también y se cose. Y ya después de esto se vuelve a limpiar, se arregla el cabello y cuando el cuerpo esté impoluto se venda. Vendar el cuerpo es un trabajo tan difícil que puede durar incluso 30 días. Pero como se permiten 70 días desde la muerte de un difunto hasta su sepultura, hay tiempo más que sobra en hacer todo este proceso. La pintura será el tiempo más antiguo del mundo. 3.700 más antiguo del mundo. 3.700 más antiguo del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el Xenia de K, nuevo juego más antiguo que se conoce. Buenos días, estamos muertos de ayer. Tenemos música en directo. ¡Gracias! Nos estáis mirando, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!